Querido verano, ¿cómo te echaba de menos? Sol, playa... pero no sé, algo me falta en mi interior. Necesito... necesito algo más. Te faltaba Metal Vanek, y es que en el Costa de Fuego encontrarás todo lo que necesitas. Y por si hay algún despistado o Metalhead, echad un vistazo al cartel. Empecemos el especial Costa de Fuego citando a alguna de las bandas que actuarán el viernes 20 de julio. Barón Rojo, Amorphis, Obus, Huarcar y Ángel Zapátrida, Steel Horse. Killas, Vitaimana, Lacuna Coil, Paradise Lost y como cabeza del cartel del primer día, los míticos Guns N' Roses. Cuéntanos, ¿de dónde vienes? De Ávila. De Valencia. De Vinaros. De Vinaros. De México. De Roma, Italia. Santo Domingo, República Dominicana. Yo soy de Perú. Santo Domingo, República Dominicana. Comenzamos la jornada del viernes con los madrileños, Obus, banda que también actuarán en Leyendas del Rock el próximo 18 de agosto en Benil, Murcia. Compartirán el cartel con Warcry, Lujuria, Sato Barrio, Saratoga, el VT, Dunedain, Centinela, Ángel Zapátrida y muchos más. Bueno, pues me ha sorprendido mucho lo del festival de aquí de Benicasing porque me han dicho que Metalovision se está preparando algo. Lacuna Coil estrenó este año su nuevo disco Dark Adrenaline y desde su lanzamiento no han parado de actuar por toda Europa. ¡Gracias! 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 ¡Oh, tú, fuckers! ¿Y qué es el directo de las bandas, en especial de Guns N' Roses? Impresionante, increíble, bueno Dios que no tengo palabras, estuvimos pegando botes durante 3 horas sin parar ¿Y a qué grupos has venido a ver? Hemos venido a ver a Opeth Principalmente venido por Maryam Manson y luego por Inflames Y bueno, Guns N' Roses como clásico hay que ir a verlo alguna vez Warcry Nightwish Noctem Aquí son Amorphis y Inflames Por Inflames, Opeth, Nightwish y Catatonia Oye, yo he venido por el precio de la entrada Porque es asequible y vale la pena Si te has perdido a Paradise Lost en el Costa del Fuego no te preocupes Tienes dos posibilidades más para verles Pasado el verano, en el mes de octubre podrás verles actuar el día 5 y 6 En Madrid en la Sala Penalope Y en Barcelona en la Sala Rambatat 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!